Hola que tal, en esta ocasión te voy a comentar los 5 puntos para salir con seguridad a un paseo en bicicleta. Lo primero es revisar el aire de las llantas y que los frenos funcionen muy bien. Recuerda utilizar gafas, casco, guantes y cubrebocas todo el tiempo en tu recorrido. Mantén una velocidad moderada y presta mucha atención al tráfico que te rodea. Para carretera te recomiendo utilizar llantas lisas, son más seguras. Respeta las señales de tránsito y a los peatones. Nos vemos en el próximo video, suscríbete y disfruta del viaje. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!